ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a EnerGeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Comenzaron los Juegos Olímpicos y estamos acá en Tokio, en la sede de estos Juegos que hoy ya son realidad. Hace poquito más de 12 horas la actividad empezó a darle finalmente carácter oficial a estos Juegos Olímpicos con el softball primero, con un triunfo contundente de Japón que es uno de los grandes candidatos del equipo femenino porque la disciplina solo es de mujeres en los Juegos, le ganó 8 a 1 a Australia en ese primer juego de todos los deportes que se van a presentar 33 en total en estos Juegos Olímpicos. Hubo dos partidos más del softball y también durante la jornada de hoy para nosotros, en el cierre ya del miércoles aquí en Tokio, se jugaron los primeros partidos del fútbol femenino donde hubo algunas sorpresas, especialmente la de Estados Unidos, derrotado el equipo femenino campeón del mundo frente a Suecia 3 a 0 en la primera gran sorpresa de estos Juegos Olímpicos que también tuvo victoria de Brasil frente a China 5 a 0, victoria de Gran Bretaña ante Chile en uno de los partidos más temprano por 2 a 0 y después una contundente goleada de Holanda o Países Bajos como hay que decirle ahora frente a Zambia, un equipo que viene un poco a completar el panorama de la clasificación del fútbol femenino donde lamentablemente Argentina no está, también ganó Australia ante Nueva Zelanda y Japón, el local empató con Canadá 1 a 1. Primeros resultados, primeros partidos, primeras acciones, primeros himnos que sonaron, primeros árbitros que dirigieron y primeros estadios vacíos, también hay que marcarlo. Así comenzó Tokio 2020 más 1, así comenzaron estos Juegos Olímpicos que estamos disfrutando también por Ecomedios porque en un ratito nomás para nosotros, bueno, en poco menos de un día, pero ya vamos a hablar próximamente de lo que va a suceder con el deporte argentino, con las primeras apariciones argentinas en este Juego Olímpico que serán en el fútbol con la selección sub-23 o bueno, ya sub-24 que dirige el Bocha Batista, vamos a estar contando lo que puede pasar en Sapporo con el equipo argentino y pegadito con la ceremonia inaugural se vienen muchos debuts argentinos que vamos a seguir de cerca aquí, en Tokio, recorriendo como hoy también en Fukushima o en parte de lo que fue la primera jornada del softball, acompañando al deporte argentino en estos Juegos Olímpicos para Ecomedios. Fernando Cicuti, un abrazo grande para todos. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses.